Venimos a ese pueblo pobre y amamos su identidad peronista. Pero venimos a decirle que vamos a llevar a cabo la justicia social, que no los vamos a traicionar y que la primera propuesta de este Parlamento, pero la primera propuesta de un futuro gobierno, es el ingreso ciudadano a las niñas. Porque allí donde hay droga y abandono, tiene que haber familia. Porque todos los hijos de la Argentina tienen derecho a la educación, a comer en su casa, a tener la mejor escuela y a tener salud. Porque escucho por ahí que el Paco es malo porque llega a las clases medias, el Paco es malo porque llega a los más pobres. Nosotros podemos curar a nuestros hijos, las madres del conurbano no pueden curar a los suyos. Los que tuvimos todo, los que tuvimos comida, casa, familia, fe, universidad y estudios. Tenemos que abrirle la cárcel a nuestros hermanos pobres encerrados en el clientelismo político. No le pidamos a ellos que se liberen de las barreras. Nosotros hemos sido responsables por indiferencia, que ellos nunca hayan tenido esperanza. Pero también tenemos que pensar en la otra Argentina, la que quiere también mantenerse en la clase media. En la Argentina que tiene el derecho a ser próspera, educada. A la Argentina que quiere ver a sus hijos teniendo también casa, familia, trabajo, profesión. Y tenemos que pensar también que en la Argentina hay mucha gente que teniendo dinero tiene sensibilidad social. Hay que terminar con los prejuicios de que el lugar de nacimiento determina el corazón de las personas. Un proyecto nacional es un proyecto de integración social. Un proyecto nacional y federal entrega al vicepresidente de C.R.A. como primer candidato por Formosa y a una monja franciscana que trabaja por los pobres en el segundo lugar. Un proyecto nacional y federal encarna en candidatos hombres de la Unión Cívica Radical pero deberán reconocer que la mayoría de las mujeres la ha puesto en la coalición cívica. Hay ricos, hay pobres, hay distintas identidades. Esa es la Unión Cívica, esa es la de 1890. Esa es el acuerdo cívico y social que tiene que ganar en la Argentina el 28 de junio. Tiene que haber frente a la discordia, la concordia. La discordia es de aquellos que pensando lo mismo tienen dividido el corazón y dividen el corazón de los demás. La concordia es los que pensando distinto tienen unidad de corazón. Y yo estoy segura que acá hay mucha gente que piensa distinto. Pero tenemos unidad de corazón y fe política para cambiar la Argentina hacia el futuro. Dos grandes fantasmas acosan a los pueblos cuando tuvieron tantos fracasos. El miedo a otro fracaso y el escepticismo frente al futuro. No es casual que el gobierno invoque ambos, el miedo y el escepticismo. Porque en realidad si ustedes ven las listas testimoniales, quieren volver a muchos votantes independientes a que no vayan a votar. Porque si todo es tan malo y tan circense, ¿para qué voy a ir a votar? Esas son las dos batallas que tenemos que ganar. Los equipos, las propuestas por años, con Elisa Carca desde el 2000... ¿Cuánto? No me acuerdo. Desde 1997 con el ingreso ciudadano, con Laura Musa, la responsabilidad penal adolescente. Tantos años, tanta propuesta, tanta reiteración y tanta lucha. Ahora llegó el tiempo de ponerle el cuerpo a la esperanza. Hay que salir a ponerle el cuerpo a una fe política inconmovible para otro futuro del país. Y estoy convocando no solo a los militantes, estoy convocando al pueblo de la Nación. Una vez en medio de la crisis del campo salí desesperada porque se perdía la votación en el Senado y le dije a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad en la que vivo y que amo, hay que ponerle el cuerpo al campo. Y 300.000 personas inundaron la calle Libertador. Hoy les digo, a ese mismo pueblo hay que ponerle cuerpo a la esperanza, hay que fiscalizar, caminar, militar, por nosotros, por nuestras convicciones, por nuestros hijos, por esa fe política inconmovible de aquel 83 maravilloso. Pero tenemos que ser al mismo tiempo lo suficientemente generosos para no apropiarnos ni del pasado ni del futuro. Porque un pasado que pertenece solo a algunos y un futuro del cual se apropian solo a algunos, ese es precisamente el modelo kirchnerista. Se han apropiado de Perón y de Vita, se han apropiado de los 70, de los 80, han desconocido los 90 y se quieren apropiar del futuro de la Nación. Nosotros no debemos apropiarnos del pasado porque ese pasado glorioso fue de todos los argentinos y menos aún debemos apropiarnos del futuro porque ese futuro glorioso tiene que ser para todos los argentinos. A la ciudad de Buenos Aires que me pregunta en la calle por qué ocupo el tercer lugar en la lista, decirles que solo los que pueden ser últimos pueden ser primeros. que solo aquellos que no les importa estar terceros, cuarto o sexto, pueden conducir una Nación al servicio de todos. que nosotros, los más grandes, tenemos el deber de promover las nuevas generaciones que si yo estoy feliz es porque hombres y mujeres menores de 40 años integran la lista de la capital federal a diputados nacionales y a diputados locales. Porque una nueva generación debe llegar al poder sin nuestros vicios, sin nuestros rencores, sin nuestros fracasos. Servir a la Nación también es ceder lugares a los jóvenes porque si no cedemos los lugares a los jóvenes, ellos no podrán tener un futuro común y una responsabilidad propia. Decirle además a la ciudad de Buenos Aires que Gerardo y yo debemos acompañar a hacer las listas de candidatos en toda la Nación, la Nación es toda la Nación. No se juega donde hay mayor cantidad de votos, se juega en cada pueblo, en cada ciudad, desde la Quia Cauchoaya. La Nación no solo es la capital y la provincia de Buenos Aires, la Nación somos todos. Y yo que vengo de una provincia pobre y que amo la ciudad de Buenos Aires, sé que la ciudad de Buenos Aires quiere que ganemos a lo largo y a lo ancho de toda la Nación. También sé que los pobres del conurbano bonaerense que siempre nos han votado en un voto silencioso, sobre todo de las mujeres pobres que nos han votado siempre y que me han votado siempre desde 2003, ganando en las mesas más humildes desde el conurbano bonaerense, yo confío en ese voto, confío en ese voto silencioso que no puede expresarle al puntero que nos va a votar a nosotros ni que me quiere a mí. Confío y les recuerdo a todos y sobre todo a los candidatos de provincia de Buenos Aires, los que seguían por las encuestas no hacen política, hacen mercado electoral. Cuando nosotros en el ADI las encuestas nos daban el 2%, para sorpresa sacábamos el 10 y el 12. Si hoy estamos en el 25, vamos a ganar por más del 35% la provincia de Buenos Aires. Cada uno de todos estos candidatos son testigos ante sus propios pueblos de esta causa nacional, federal, profundamente libertaria e igualitaria. Sepan que no sólo van a acceder a una banca, sepan que sos testigos de una causa. Hubo un hombre cuya fe política cambió la Argentina del siglo XX y vivió en el siglo XIX. Ese profeta de la política, ese hombre que era fe pura al servicio de una causa e intransigencia al servicio de esos valores, fue el gran profeta de la República y de la historia contemporánea. Esa persona que nos guíe es Leandro Alem. Y como me dijo mi personaje de Tinelli, si tenemos de puntero a San Pedro y hasta tenemos el intendente de San Pedro, si tenemos como puntero a San Nicolás, a San Fernando y también Alfonsín y Alfredo Bravo, claro que con esos punteros va a ganar la historia y vamos a ganar el 28 de julio.